En 2019 en México se habló por primera vez de la necesidad de crear un instrumento que unificara toda la normativa en materia de movilidad y que cumpliera con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, cuyo objetivo es reducir hasta un 50% las muertes por accidentes de tránsito. Es así que en 2023 el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial aprobó por unanimidad la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042, el cual tiene la finalidad de garantizar el derecho constitucional a una movilidad segura, sustentable y equitativa. Quédate en este video y te cuento más sobre esta estrategia. ¡Hola! Muchas gracias por estar en un video más de Safelyne Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos te puedes suscribir a este canal, dejarme tu like y en los comentarios decirme qué otro tema te gustaría que investigáramos para ti. Comenzando con el tema, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial fue creada con la participación activa de más de 3.000 personas, quienes contribuyeron en talleres y foros a nivel regional y nacional. Dentro de esta estrategia se establecen ocho principios fundamentales, los cuales son los siguientes. Justicia socioespacial, Rectoría del Estado, Suficiencia y Transición Energética, Eficiencia e Innovación, Equidad e Inclusión, Democracia y Participación, Seguridad Vial y Sostenibilidad. Estos principios guiarán las acciones específicas de la estrategia, las cuales incluyen la uniformidad en los criterios para la obtención y renovación de licencias de manejo, la creación de una licencia específica para motociclistas y la implementación de un nuevo modelo urbano y de transporte más sostenible. Como ya lo mencioné, uno de los propósitos centrales de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial es reducir hasta en un 50% las muertes por siniestros viales para el 2030. Sin embargo, también busca otros objetivos clave, como lo son los siguientes. 1. Impulsar la colaboración entre los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad para transformar integralmente el sistema de movilidad. 2. Promover sistemas de transporte que reduzcan la desigualdad, con una infraestructura accesible y que considere la perspectiva de género. 3. Tomar medidas para proteger la vida y la integridad física de los usuarios de las vías en todo el país. 4. Relacionar la movilidad con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano para mejorar la planificación y gestión. 5. Fomentar servicios de transporte público sostenible y seguro, con especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables. Asimismo, la Estrategia busca facilitar el transporte en zonas remotas, promover los desplazamientos a pie y en bicicleta, y fortalecer los centros logísticos y áreas de intercambio modal en todo el país. En conclusión, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial ofrece la oportunidad de elevar los estándares de seguridad en las vías y de impulsar una movilidad más sustentable en México. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de una implementación adecuada y de campañas educativas que concienticen sobre la importancia de la seguridad vial. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda que si quieres conocer más sobre nuestros servicios de custodia satelital, puedes consultar nuestra página web en donde nos encuentras como www.safelintracking.com o que si tienes alguna duda o quieres cotizar directamente estos servicios, nos puedes dejar un correo en la dirección que está apareciendo en este momento. No te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentras como Safelintracking, ya sea en Facebook, en Instagram o en LinkedIn, y también de suscribirte a este canal si es que te gusta nuestro contenido. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.